Pues ahora estoy más tranquilo, la neta, ya llevo un rato limpio, pero antes sí era completamente un caos, güey. O sea, eran pedos, sí, o sea, no tenía una rutina, güey, no tenía nada, o sea, simplemente era vivir, güey, ¿no? Como que reaccionar, o sea... ¿Por qué te tranquilizaste? ¿Cuántos años tienes, güey? Treinta, güey. ¿Los treinta te pegaron? No tanto que me hayan pegado los treinta, güey, pero me estaba llevando a la verga, güey. O sea, yo, sí, güey, tenía un sobrepeso culero, todavía soy gordo, güey, pero ya voy como en ese camino, güey, ¿no? Y me empezó a pasar un chingo cosas, güey. Bebía un chingo, güey, me drogaba un chingo, güey. Agarraba el pedo como cuatro o cinco días, güey, así seguidos, güey. Porque, este, no sé, güey, me terminaba durmiendo a las dos de la tarde, güey, me levantaba a las cinco y lo primero que hacía, chingarse acá un whisky, un tabaco, así como desayuno, güey, ¿sabes? Entonces, pues era la vida del rockstar, güey, yo estaba chido con eso, güey, pero también me di cuenta que como que estaba escapando de mí mismo, güey. Sí, cuando regresas a la realidad y te sales de ese chico, te llega a la verga. Culero, güey. Te dan crudas acumuladas de la verga emocionales y físicas, ¿no? Sí, 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 sobre todo mentales, güey. Siendo que sí, emocionalmente, güey, es más pesado ese pedo, güey. Porque sí, güey, o sea, no tienes como un objetivo, güey. Estás reaccionando, güey, a lo que pasa, güey. O sea, prácticamente estás improvisando tu vida, güey, ¿no? O sea, sucede algo y tú reaccionas a eso, güey, pero no tienes el control de las cosas, güey, ¿no? Eso está bien cabrón porque es una ironía. O sea, realmente, pues cuando vives esa vida así, tienes como la ilusión de que estás siendo libre, pero realmente estás atado a tus necesidades fisiológicas. O sea, en lugar de tú escoger a qué horas te levantas, te levanta el hambre. O sea, o en lugar de escoger a qué horas te duerme, te duerme el sueño. Entonces te condenas a tus necesidades fisiológicas y tienes la ilusión de libertad. Y si cuando te sales de ese pedo, te lleva a la verga. Sí, bien culero, güey. Bien culerísimo, ¿no? Y también creo que todo este pedo, y me refugia tanto en ese pedo, güey, porque yo tuve muchos pedos, güey. O sea, de hecho, me costó muchísimo trabajo, güey, socializar con gente, güey, desde bien morro, güey. Y me daban como depresiones feas, güey, que yendo al doctor y ese pedo, güey, pues dedujeron, güey, que fue por un parto complicado, ¿no? Que tuvo mi madre. Ok. Entonces, supuestamente sufrimos mucho los dos, ¿no, güey? Porque fue un parto seco, güey, le llaman, güey, que sí, güey, tardó más de lo debido, güey, y no había como líquidos, güey, para que saliera yo, güey, sufriría de la verga, ¿no? Entonces, pues, yo me aguitaba bien culero, güey, lloraba a lo pendejo, güey. Pero eso tuvo repercusiones psicológicas. Sí, mon, güey, o sea, yo no sabía ni qué pedo, ¿no? O sea, todo morro, güey. Y mi jefa, pues, dos, tres veces, y acá como, güey, pues, ¿qué tienes, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué lloras, güey? ¿Por qué acá, güey? No sé, güey, me está llevando a la verga, güey. ¿Pero esto era de morro o ya de...? Pues, aprendí a vivir con eso, güey, ¿no? Entonces, repentinamente me sentí así, ¿o no? Y cuando entendí ese pedo, pues, supe también que no estaba en mis manos, güey, ¿no? O sea, como que no era... Sí, no era algo que yo me hubiera provocado, no fuera un pedo así, ¿no? Sino que es algo tan inconsciente, güey, que simplemente sucede, güey, ¿no? Y ya pasa ese pedo. No, y el ponerle nombre te ayuda a combatirlo. O sea, decía Lacan que la palabra mata la cosa. Cuando verbalizas una abstracción mental, la delimitas y la puedes atacar o empezar a... O controlarla. O controlarla. Exactamente, que creo que fue lo que hice, ¿no? Como que fui de morro un par de psicólogos, güey, pero sinceramente, y con el respeto, ¿no? De los carnales, güey, yo no considero que me ayude, ¿no? Ese pedo, güey. O sea, como que si de por sí no podía ni expresar mis sentimientos con mi propia familia, güey, o mi gente cercana, güey, pues con un psicólogo menos, carnal, ¿no? O sea, te empiezan a hablar, güey, y te sientes como hasta atacado, ¿no? O sea, yo me sentía así como acorralado, güey, ¿no? Como que dame información, ¿sabes? O sea, ¿tú querías más un diagnóstico médico que una respuesta de un psicólogo? Lo intenté, o sea, intenté como combatirlo en base a psicólogos. Bueno, mi jefa más bien, ¿no? Porque estaba morro, güey. Pero nunca, nunca... Sí, o sea, dejé de ir a dos, tres psicólogos porque nunca hablaba con ellos, ¿no? Y ellos le decían eso. Me dije, bueno, pues que no habla, ¿no? Este, güey, o sea, por más de que acá lo ponemos a dibujar y no dibuja, güey, lo ponemos a hacer cosas y no hace nada, güey, no sé. Pero porque yo me sentía así como... Atacado, así como bien, como arrinconado, ¿sí me explico, güey? Entonces, creo que cuando conocí como todo este pedo, güey, del alcohol, güey, toda esta madre, güey, que la neta te apendeja, güey, o sea, te saca de lo que eres, güey, te hace vivir como otra realidad, güey. Me refugio un putero en ese pedo, güey, o sea, me pegó tan cabrón la adicción, güey, que dije, no, está bien verga vivir así, güey, ¿no? O sea, como que dentro de mi pedo para mí estaba chido, güey, vivir así, güey. Pero llegó un punto, güey, y eso fue hace como un año, güey, o sea, no tiene tanto, güey. Fue por ahí de... Sí, después de la Internacional de Gallos, güey, porque todavía en la Internacional, pues yo estaba agarrando el pedo chido. Ya no tanto, güey, pero sí era pedote, güey, y era acá este locote, güey. Y me empezó a pasar un pedo, güey, de que me quedaba dormido, güey. O sea, yo, por ejemplo, estaba hablando contigo, güey, y de repente me quedaba, güey. Te quedaste todo. Sí, güey, o sea, me cuajaba, güey. Dos, tres veces me levanté en la noche, güey, que me estaba ahogando, güey. No mames. Así de culero. Dos, tres mamás. Entonces fui con un doctor, güey, y me hicieron acá... Pero eso que fue por sobrepeso, por tomar un chingo. Pues por todo, güey, sí, güey. Fue como una mezcla de todo, güey, ¿no? Entonces... ¿Qué tenías? ¿Como apnea? ¿Cómo se llama eso? O te hagas cuando estás dormido es como apnea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que tenía que dormir casi sentado, güey. Sí. O hay unas maquinitas que te pones, ¿no? No, no sé, güey. Que te dan como oxígeno. O sea, ya no llegué a ese punto, güey. O tal vez era muy, este... Muy verguero como para recurrir a eso, güey. Pero legal, güey. Dos, tres veces en cada sueño, güey. Me levantaba ahogándome, güey. Sí, culero, güey, ¿no? Hasta la verga ese pedo porque te afecta en todo. Porque no descansas bien, güey. Sí, mon, güey. Sí. Y también incluso en el lado de rapear, güey, de batalla. Todo ese pedo, carnal. No mames, era... Sí, güey. O sea, ya rapear a doble tempo. De por sí no soy bueno haciendo doble tempo, güey, ¿no? Y rapear a doble tempo, güey. No mames, carnal. Era... Sí, güey. Era como la tortura del gordo, güey. No así como que ponte a correr en la banda tres horas, güey, ¿sabes? Cuando estuve en Chile, güey, hice un minuto de doble tempo, güey. Que hasta el host me preguntó si estaba bien, güey. Porque me estaba llevando la verga, güey. Terminé el doble tempo, güey. Y estaba así de... No podía respirar, güey. No mames, qué verga, güey. No puedo respirar. Y intentaba jalar aire y no, güey. No podía, güey. Entonces, sí, güey. Me pasó todo este pedo, güey. Me fui a hacer como exámenes, güey. Y salí de la verga en todo, güey. Así, pinche obesidad culera, güey. De hecho, mierda el hígado. Varias cosas, güey, ¿no? Sí. Y me dijeron, güey, pues tú decide, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿ya te quieres ir a la verga? O sea, ¿ya quieres entregar el equipo? ¿Qué tranza, güey, no? Y ya, güey. O sea, como que en ese momento me puse a pensar un chingo de cosas, güey, ¿no? Sobre todo como las personas, ¿no, güey? Que te rodean, güey. Y que tal vez, güey. O sea, tal vez tú puedes ser un valevergue. Dice, ah, me vale verga, güey, ¿no? El chile a mí me apesta a la verga un chingo, güey. Que me lleve a la muerte cuando quiera, ¿no? A la verga, ¿no? Sí. Pero los daños colaterales que dejas, güey, eso es lo que está culero, güey. Sí, eres una granada de fragmentación. Exactamente, güey. Entonces, sí, güey, no, no mames. O sea, después de todo lo que sufrió, no sé, mi jefa, güey, o así, güey. No, no, no puedes hacerle eso, güey, ¿sabes? Entonces dije, pues a la verga, güey. Y la neta, el pedo de la abstinencia está culero, güey. O sea, el pinche... El síndrome de... Sí, güey. Está culerísimo. Desintoxicación, güey. Sí, güey. Ojet, y aparte que yo... Pero lo dejaste por completo. Sí, güey, de golpe. O sea, el alcohol y todo. De golpe, sí, güey. Todo, güey. Ok. Y lo corté así de putazo, güey, y estuve como... Yo creo que han de haber sido como dos semanas, güey, de que lo corté así de golpe. Dos, casi tres semanas, güey. Que, güey, me sentía que me estaba llevando a la verga, güey. O sea, pinches fiebres culeras, güey. Era como que dormir, güey, y amanecer así empapado, güey, ¿no? De que estaba acá como todo sudado, güey, temblando, güey. ¿En dónde encontraste la motivación? Digo, te voy a preguntar que es en Dios, pero pues... Veo tus fiebres y te cruces. Porque normalmente, cuando entras, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, es el rendirte ante una fuerza mayor que termina siendo Dios para muchas personas. ¿Tú en dónde encontraste esa motivación? ¿En tu familia? Yo creo que en la familia, güey. Sí, güey. O sea, mi jefa desde bien morros, güey. Pues igual yo tengo tres carnales, ¿no? Soy el más morro de tres carnales, güey. Y siempre nos inculcó ese pedo, güey, ¿no? Como que puedes tener un chingo de compas, güey. Pero un compa, güey, cuando le convenga, güey, o cuando no le convenga estar contigo, güey, te va a dar una pata en el culo, carnal. Y tu familia siempre va a ser tu familia, güey, ¿no? Entonces, sí, güey. O sea, como que en ese punto como entendí, güey. O sea, que me está dando en mi madre a mí, güey, pero también le está dando en la madre a mi familia, güey, ¿no? O sea, como que suena acá bien trillado, ¿no? Como de oceánica, ¿no? Acá de cuando te haces daño a ti, le haces daño a tu familia, ¿no? Pero es real, güey. Es real, güey, ¿no? La neta, güey. Está ahí, cabrón, porque conforme pasan los años, te empiezas a dar cuenta que esas frases que te dicen tus papás o que son como clichés o trillas son ciertas, güey. Son ciertas, güey. Y te acabas... Sí, te acabas dando cuenta que no vas por algo. Son esas frases, güey. Sí, güey. Y me dio culero en la madre ese pedo, pero aguanté machín, güey. O sea, porque incluso me dijeron que tenía que cortarlo de golpe. O sea, hay mucha gente que piensa que lo tienes que ir dosificando, güey, ¿no? Pero yo estaba en un punto un poquito grave, güey, que me dijeron, güey, no mames. O sea, no puedes dosificar de... Ahora, si me chingaba dos, tres pomos, güey, me voy a chingar uno, no mames, ¿no? Si me explico, güey. O sea, era la misma mierda, güey, ¿sabes? Pero si tú hubieras tirado paro. No, o sea, si me hubiera alivianado acá echarme unos pinches tragos, güey, o pues a lo mejor unas diniesías por ahí o algo, güey. Este. Pero no, güey, lo dejé todo de golpe, güey. Pero qué tanto te metías, güey. O sea, ¿y era diario o era semanalmente, güey? Sí, o sea, pues tal vez descansaba dos días, ¿no? A la semana. Pero sí, era casi todos los días. Sí, pero sí. O sea, y al menos chela, güey, o un alcohol o así, y tabaco, güey, así. O sea, todo fumo, ¿no? Todo fumo tabaco, güey. Pero es como que, sí, como que una parte, güey, que te hace daño, güey, pero no te desmadra tan culero, ¿no? Como todo lo demás, ¿no, güey? Y también aparte, güey, o sea, aparte de ese pedo, güey, de que dejé todo, todo este, como el pedo de las drogas, el pedo del alcohol y todo eso, güey, empecé a seguir una dieta, güey. O sea, sí, ya. Sí. Ya fue porque, o sea, comí una vez al día, güey, pero no sé, güey, me chingaba a lo mejor una pinche pizza completa y ya, güey. Una vez que empiezas a contar calorías, ves la Matrix que hay detrás del... Yo hace poco bajé una pinche aplicación para contar calorías porque yo nunca, o sea, yo no tenía ni idea de qué, de qué, o sea, qué consumir, la verga. Y ya empiezas a ver de qué, a la verga, o sea, esto tiene un verga de calorías. Sí, güey. Y ves como los numeritos ocultos de toda la comida que te metes y dices, no, mami, va como una hamburguesa que tiene mil y cacho calorías, güey. Sí, güey. Sí, 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 no, está, está muy cabrón ese pedo, güey. O sea, y aparte, güey, pues... Pues si has bajado un chingo, ¿no? Un chingo, canal, un chingo. Sí, o sea, desde los videos que te veo ahorita, sí. Sí, o sea, sí. Felicidades, güey, chico. Gracias, canal. Gracias, sí, o sea, justamente antes de venir aquí, güey, tuve una consulta, güey, y ya bajé de los tres números buenos y ya estoy en 99 kilos, güey. Verguísimas felicidades. Sí, güey, súper verga, estaba en 130, güey. No mames. Sí, es un putazo, güey. ¿Cuánto mides? Como un 80, más o menos por ahí, güey. Sí, güey. Digo, hablando de ese, de ahorita que estamos hablando del físico, ¿qué tanto crees que te favorece la imponencia física? Bueno, antes que estabas más grandote en el freestyle, güey. Bien cabrón, güey. Porque sí, sí, veo que, sí, veo que la has aplicado. No sé a quién le dijiste, no sé a Raptor, a quién habrá sido que le dijiste que ahorita me la armas de pedo, pero si te voy afuera va a ser de que lo, perdón. Sí, sí, sí. Sí, güey, sí, cambia un chingo, güey, sobre todo porque, pues al final de cuentas, te digo, no sé, mido entre un 80, un 83 por ahí, güey, ¿no? Y pues, o sea, 130 kilos, güey, pues no son un juego, carnal, la neta, güey. Entonces, sí, sí, eres una mamadota, güey. O sea, 130 kilos no podrías pelear en los heavyweights. Creo que el límite son 265 libras y han de ser como 130 kilos. Sí, 120 por ahí, ¿no? Exacto, güey. O sea, como que de un vergazo sí le estacionas el carro, ¿no? Al vato, güey. Pero en lo personal, güey, creo que, aunque sí hay muchísima banda, un chingo, güey, no tienes idea de cuánta gente, güey, me ha dicho luego que subo las fotos y así, güey, de a la verga, ya no das miedo, güey. Así, güey, ¿no? O sea, como que, no mames, antes te veías bien acá, güey, y ahorita ya te ves acá, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, ni dije nada, güey, ¿no? Pero, este, entiendo la referencia, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo entiendo, ¿no, güey? Porque me imagino que es mucho más imponente ver una mamadota, güey, de 130 kilos, güey. O sea, que a lo mejor ver al mismo vato de la misma estatura, güey, pero ya como más reducido en kilos, ya no se ve tan impactante a lo mejor, güey, ¿no? Pero en cuestión de rapeo, güey, me ha ido a un chingo. No, pues en tu vida en general, güey. Sí, 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 cabrón. Así, bueno, ya duermo, ¿no? Sí, ya puedes dormir, puedes caminar, que a su vez, pues, güey, el tener una buena nutrición y el dormir bien, son esas actividades que te acaban dando un retorno en tu vida. Exactamente, güey. Y, pues, tiene unos pocos meses, güey, que quité las carnes, güey, ¿no? De mi dieta, güey. O sea, soy ovulacto vegetariano, güey. ¿Por qué? ¿Viste el de Cowspiracy? Pues, en general, güey, la neta es que había visto ya, güey, bastantes documentales y cosas así, güey. Pero, o sea, como que yo sí trataba de, cuando cambié mi forma de ser conmigo, güey, también quise cambiar mi forma de ser con el mundo, güey, ¿no? Con el, o sea, porque digo, ¿de qué verga me sirve vivir un chingo de años, güey? Si va a estar hecho mierda este pedo, güey, ¿no? Y si empiezas a hacer como pequeñas cosas, güey, como reducir el agua, güey, ¿sabes? Es como a lo mejor ya no bañarte en la regadera, güey, ¿no? Sino con cubetas, güey, ¿no? Y que tienes ya más dosificada el agua. Todo este tipo de cosas, güey. Y investigando, güey, pues me di cuenta que si haces un cambio, pero es un cambio prácticamente mínimo, güey. Sí. ¿Me explico, güey? Y no es como que algo que yo diga abiertamente, güey, porque pues no es como que yo se los quiera clavar a huevo a todos, güey, ¿no? Simplemente es algo que yo decidí, güey, y que siento que si una persona, güey, lo decide, güey, tiene que ser por esa persona, güey. O sea, porque esa persona lo decide, güey. No porque alguien más, güey, se lo impone, güey. Porque esa persona a la que se lo imponen, güey, tal vez lo haga que dos, tres, seis meses, un año, güey, pero va a volver, güey, a lo mismo, güey, ¿no? Porque no tiene la convicción, güey, no de hacerlo, güey. Sí, porque no pasó por ese proceso de entendimiento de por qué llegó a la conclusión, que es lo que te acaba empoderando cuando dices de que por qué veras está diciendo eso y lo otro, güey. Ah, la verga. Simón, Simón, ya tienes como un objetivo, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, como te digo, aún como huevos y queso y lácteos, ¿no? Y así, pero sí planeo como poco a poco tratar de desprenderme eso porque es difícil también, güey, ¿no? También es difícil desprenderte completamente de... Sí, güey, de una vida, güey, comiendo carne, güey. No, y tú la llevaste a dos niveles. O sea, tú fue todo el alcohol y todo ese pedo y era carne, güey. Simón, güey, sí, 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 está cabrón, pero una vez que como que aprendes, güey, ya está en corto, güey, ¿no? O sea, lo difícil siempre es cuando sales, güey. Cuando sales con compas o así, güey, porque pues eres el raro, güey, ¿no? Es como el vato, el vato de gimnasia, güey, que siempre lleva sus toppers a todos lados, güey. Simón. Sí, man. ¿Sí lo explico, güey? O sea, como que, eh, vamos por unas pizzas y acá. Y el vato va acá, 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 acá. Oye, ¿tienes un microondas para calentar? Sí, ¿sabes cómo? Creo que esa es la, como la parte difícil, güey. Y me he encontrado muchas personas, ¿no? Tanto, tanto, güey, es que me dicen, eh, güey, qué chingón, güey, no mames. O sea, yo en lo personal no puedo. A lo mejor me dicen, no, no puedo, güey, o no quiero, no sé, güey. Pero qué chido que lo hagas, ¿no, güey? Tanto, güey, es como, ah, cámara, bicho mamado. Y sabes cómo. Tanto, güey, es como, ah, cámara, bicho mamado.